Hoy vamos a estudiar la recta y lo vamos a hacer resolviendo el siguiente ejercicio. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 5,4 y D, 1,2. Mi nombre es Andrés Valdés y les decía un excelente día y que Dios los bendiga. Voy a resolver este ejercicio paso a paso. Recordemos que por geometría euclidiana sabemos que por dos puntos pasa una recta. El ejercicio nos está dando dos puntos, quiere decir que por esos dos puntos va a pasar una recta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hallar la ecuación de dicha recta. Lo primero que voy a hacer es trazar en el plano cartesiano estos dos puntos y la recta que ellos definen. Recordemos que el plano cartesiano consta de un eje totalmente horizontal, el cual llamamos eje X, y un eje totalmente vertical, el cual llamamos eje Y. Los dos ejes se cortan formando ángulos de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Hacia la derecha y conservando la escala, es decir, conservando la distancia entre número y número, coloco los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuaríamos. Continuaríamos. Hacia la izquierda los negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así continuaríamos. Hacia arriba los positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaríamos. Y hacia abajo los negativos, menos 1, menos 2 y así continuaríamos. Aquí tenemos el plano cartesiano. Ahora vamos a graficar los puntos. El primer punto es el punto A que tiene coordenadas 5, 4. Esta es una pareja ordenada. El primer número está en el eje X y el segundo número está en el eje Y. Es decir, que en el eje X tendríamos 5, aquí lo tenemos, y en el eje Y tenemos 4. Aquí lo tenemos, hacemos las proyecciones y donde se cortan, ahí va a estar el punto. Entonces, aquí está nuestro punto A con coordenadas 5, 4. 5 en el eje X, 4 en el eje Y. Ahí es la posición de nuestro punto A. Vamos al punto B. El punto B tiene coordenadas 1, 2. Es decir, 1 en X, aquí estaría el 1, y 2 en Y, aquí estaría el 2 en Y. Hacemos las proyecciones y donde se cortan, aquí estaría el punto B que tiene coordenadas 1, 2. Ahí tenemos entonces graficados los dos puntos que nos está dando el ejercicio. Y por geometría euclidiana sabemos que estos dos puntos me van a definir una recta. Entonces, vamos a trazar dicha recta. Colocamos la regla y trazamos la recta. ¿Qué pasa por estos dos puntos? Ahora, ¿qué podemos notar? Que esta recta tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X. Y a la tangente de dicho ángulo le vamos a llamar la pendiente de la recta. La pendiente de la recta la vamos a denotar con la letra M. Y ella va a ser igual a delta Y sobre delta X. Que a su vez es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Con esta ecuación vamos a hallar la pendiente de esta recta. Regresamos a los dos puntos que nos dio el problema. Y uno de ellos va a ser nuestro punto 1. Entonces, el que es nuestro punto 1 va a tener coordenadas X1, Y1. Y al otro le llamamos punto 2. Al que le llamamos punto 2 va a tener coordenadas X2, Y2. Y2. El orden no importa. Usted pudo haberle llamado punto 2 al punto A y punto 1 al punto B. Al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, llevamos estos datos a nuestra ecuación de la pendiente. La pendiente es igual a Y2. Entonces, vamos a ver qué valor nos quedó para Y2. Nos quedó el valor de 2 menos Y1. ¿Qué valor nos quedó para Y1? 4. Y esto dividido entre X2. ¿Qué valor nos quedó para X2? 1. Menos. ¿Qué valor nos quedó para X1? 5. Resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. 2 menos 4. Eso nos da menos 2. Y esto sobre. Y 1 menos 5. Eso nos daría menos 4. Por lo tanto, nuestra pendiente es igual a menos dividido entre menos, más. Y podemos simplificar sacando mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Es decir, que la pendiente de nuestra recta es igual a 1 medio. Como ya tengo la pendiente, entonces voy a utilizar la ecuación punto pendiente. La cual me dice que Y menos Y0 es igual a la pendiente por X menos X0. Donde las coordenadas del punto X0, Y0 son las coordenadas de cualquier punto que pertenezca a la recta. Es decir, que podemos tomar cualquiera de los dos puntos que nos ha dado el problema. Nosotros vamos a tomar el punto que tiene los valores más bajos. Voy a tomar el punto B. El punto B tiene coordenadas 1, 2. Yo puedo tomar cualquiera de los dos y al final el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, que en este caso X0 es 1 y Y0 es 2. Ahora, reemplazamos estos valores en la ecuación punto pendiente. De la siguiente manera, nos quedaría Y menos Y0. Pero Y0 tiene un valor de 2. Y esto es igual a la pendiente. La pendiente tiene un valor de 1 medio. Y esto por X menos X0. Y X0 tiene un valor de 1. Resolvemos las operaciones. Entonces nos quedaría que Y es igual a... Aquí hacemos propiedad distributiva. 1 medio por X, eso me daría 1 medio de X. 1 medio por menos 1, eso me da menos 1 medio. Ahora, miremos que este término al lado izquierdo está restando. Entonces, al otro lado pasaría a sumar. Aquí tenemos menos 2. Al otro lado tendríamos más 2. Ahora, resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y nos quedaría que Y es igual a 1 medio de X. Resolvemos esta operación. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Entonces, nos quedaría más 3 sobre... Y dejamos el mismo denominador. Tenemos que Y es igual a 1 medio de X más 3 medios. Y tenemos una fórmula para nuestra ecuación de la recta de la forma Y es igual a MX más B. Donde M es la pendiente y B, que en este caso es 3 medios, sería el corte con el eje Y. Ahora, voy a obtener la ecuación canónica. Pero recordemos que en la ecuación canónica los coeficientes deben ser enteros. Y aquí tengo fracciones, cuyo denominador es el 2. Además, recordemos que yo una ecuación, cada uno de sus términos los puedo multiplicar por una constante y la ecuación se mantiene. En este caso, voy a multiplicar todos los términos por 2. De la siguiente manera, Y por 2, eso me daría 2Y. Igual a 1 medio de X por 2, eso me da X. Más 3 medios por 2, eso me da 3. Paso la X para acá, como está sumando, entonces pasa a restar y me quedaría menos X más 2Y igual a 3. Y hemos llegado a la forma canónica de una recta que es AX más BY igual a C. Y hemos obtenido la forma general y la forma canónica de una recta. Y ya está listo.